Ya, en realidad, siguiendo un poco con el tema del turismo, ¿no? De lo que va a ser, de alguna manera, esta cosa rara de estar tomándose un descanso en el marco de la pandemia. Nosotros la semana pasada ya habíamos anticipado que había más o menos un 9% de la población de toda la provincia que se iban a tomar vacaciones en este invierno. De los cuales el 60% más o menos se iba a quedar acá en la provincia de Córdoba. Eso eran más o menos unos 145.000 cordobeses de toda la provincia que iban a estar dando vuelta por acá, por la provincia. Lo que hicimos ahora, la Gui, fue abrir y ver cuáles son, digamos, los destinos que eligen los cordobeses para estar, para vacacionar, ¿no? En una primera placa, que si te parece ya la podemos ir viendo. La ponemos. En la que hacemos un comparativo en lo que fue la misma pregunta en noviembre del 2020, preparándonos para las vacaciones de verano y comparándolo con ahora en julio, pero solamente aquellos que elegían Córdoba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy ese destino afuera de la provincia estaba mucho más disminuido. Entonces decimos, che, bueno, a ver, un poco construyamos el ranking de lugares donde los cordobeses están, de alguna manera, mirando para ir a vacacionar. Y si vos te fijás en ese comparativo, a la izquierda está en noviembre del año pasado, contra julio del 2021. Las sierras de Córdoba siguen encabezando como concepto general, digamos, el ranking de los destinos y los lugares a elegir por parte de los cordobeses. Después aparece Carlos Paz como la ciudad emblema, digamos, de las sierras. Y fíjate que en este caso sube un poquito a Carlos Paz y baja a la sierra de Córdoba como concepto general. Después tenés Córdoba Capital, que aparece por primera vez, digamos, muy arriba como una opción de destino turístico. En el año pasado, lógicamente, con el verano y el calor, uno busca las sierras, el río y demás. Pero en invierno Córdoba Capital sube sus acciones, digamos, con sus atractivos. Y sube bastante, digamos, en el ranking de ciudades o localidades elegidas para vacacionar y descansar. Bueno, después sigue Calamuchita, Villa Jera Belgrano, Mira Clavero, Potrero de Garay, Tulum, El Norte, Cerro Colorado, Cura Brochero. Esas, digamos, son las primeras ciudades o localidades elegidas para vacacionar. Pero si vamos a la placa que sigue, Aldo, vamos a ver cuál es la elección entre la gente de Capital y la gente del interior. Es decir, qué elige la gente de Capital y qué eligen los que viven en el interior de la provincia. En ambos casos, la sierra de Córdoba sigue arriba. A la izquierda están los vecinos de Capital mostrando cuáles son los lugares preferidos. Y están la sierra de Córdoba, Potrero de Garay, Villa Jera Belgrano, Mina Clavero, Calamuchita, Cerro Colorado. Y los que viven en el interior, sierras de Córdoba, Carlos Paz y Córdoba Capital. Lógicamente, ahí Córdoba Capital tiene, digamos, también una preeminencia importante. Obviamente porque también se convierten en paseos de compras y demás. Y la placa que sigue, le preguntamos a los cordobeses, ¿qué debería ofrecer Córdoba para que usted decida vacacionar en la provincia? Fíjate, Aldo. Primero. Lo primero es bajar los precios. Claro. Es decir, lo primero que está a la cabeza de este tema es porque obviamente el contexto económico está haciendo su daño. Y se convierte en una demanda. Después la seguridad, más circulación, que obviamente ahora eso se ha modificado y hay más circulación. Salud, descuentos, ofertas, que de alguna manera tiene que ver con el punto número uno de bajar los precios. Oteles, protocolos y controles. Y mira, Aldo, qué importante que es que ellos cumplan con eso porque también se ha convertido en uno de los elementos que la demanda turística está valorando. Que se cumplan los protocolos, que haya condiciones de sanidad acordes a la coyuntura pandémica. Bueno, mejor infraestructura, mejorar calles y rutas, abrir boriches. Bueno, va a haber que esperar un poquito con eso. Vacunatorios, playas y mejores servicios. Mejores servicios. Pero mira que hay un nada en particular y uno sabe y no contesta gente que no tiene muy claro qué es lo que debería ofrecerle Córdoba, que está prácticamente en la mitad de los cordobeses, ¿no? Casi el 50% entre los dos ítems. Y para cerrar, era un poco mirar a ver si cambiaba algo esta demanda entre los que viven en Capital y en el interior, ¿no? Y fíjate qué fuerte que es tanto en Capital como en el interior, nada en particular. Y después sí aparece bajar los costos en Capital, mejores costos en el interior, seguridad en Capital, también seguridad en el interior. Y la circulación que es importante para la gente del interior. Y esto un poco asomarnos a ver qué es lo que está demandando el turista cordobés de su propia provincia como de destino turístico en sí mismo, ¿no? Claro. Atendiendo que empezó un poquito más tarde la temporada, que ha cambiado la dinámica de las propias vacaciones, ahora son menos días, se programa con menos tiempos. Bueno, y en función de esto, así es como está ordenada de alguna manera la demanda de los cordobeses en términos turísticos. Gracias, Luisito. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos ahí en el piso. Chau, hasta luego, hasta luego.